Según un estudio de Naciones Unidas, el 75% de la población vive por vivir y hace por hacer. Triste dato que está reflejado en el libro Pasión por mi vida, del coach Jordi Duque, quien me acompaña hoy aquí en el programa Negocios en tu Mundo para que hablemos sobre ese tema, propósito de felicidad. Bienvenido Jordi. Qué alegría compartir con ustedes acerca de toda esta información acerca del tema de la felicidad, que es una cosa inmensa y maravillosa. Bueno, vamos a hablar de este estudio. Sí, este estudio habla de que el 75% de la población mundial vive por vivir y hace por hacer y tan solo el 25% de la población está haciendo lo que quiere hacer en la vida. Es una información que es muy importante que nos habla del estado de insatisfacción, que si lo miramos desde la palabra felicidad está muy ligada. Cuánta satisfacción tienes en tu vida está muy ligada a cuánta felicidad tienes en tu vida. ¿Y cómo podríamos entonces, Jordi, definir qué es felicidad? La felicidad desde la corriente en la cual estoy trabajando tiene como dos versiones, Juan. Una desde la parte social y que es mi línea, la felicidad es un estado de plenitud en conciencia. ¿Qué significa esto? Que es una sensación, una experiencia de vida y de plenitud. O sea, que es una altísima fuerza interna y que al tiempo me doy cuenta que está sucediendo. Pero otra de las líneas con las cuales estoy trabajando y estamos trabajando para unir estos dos conceptos es que desde la economía la felicidad es satisfacción y comparación. Entonces, en este momento trabajando con investigadores, economistas, estamos buscando hacer esa unión entre un estado de plenitud en conciencia versus la versión de economía que es satisfacción y comparación. ¿Esa felicidad, Jordi, está dentro de cada uno o tiene también relación con el entorno? ¿Cómo funciona? Como lo digo desde mi versión, la felicidad es un estado de plenitud en conciencia. Es una sensación, es una experiencia que tú vives en tu cuerpo. En este lugar hacia adentro es el lugar donde tú habitas, es donde permaneces siempre, es donde experimentas tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Y muchas veces lo que hacemos, mi Juan, es que buscamos satisfacer de afuera. Porque realmente la felicidad es un estado de plenitud interno, unas sensaciones que tú experimentas. Ahora, es muy importante diferenciar entre felicidad, alegría y dicha. La dicha y la alegría son momentáneas y pasajeras. La felicidad busca que sean estados permanentes y más frecuentes. Jordi, ¿existen indicadores para medir la felicidad? En este momento, el Instituto de Matemáticas del Corazón, Matt Sear Institute, habla acerca de que se pueden medir las frecuencias cardíacas en el tema de la felicidad. Es uno de los indicadores con los cuales estamos trabajando, es cuánta frecuencia cardíaca tienes o diferentes emociones, experiencias en el cuerpo. Volvemos al tema de las experiencias en el cuerpo y es la manera de determinar la felicidad. Ahora, en Colombia se está desarrollando el observatorio de felicidad que buscamos a través de un modelo de encuesta, buscar cuánta satisfacción tienen las personas, entendiendo satisfacción desde la economía como felicidad. Pero también estamos buscando evaluar qué es la experiencia de felicidad y cómo se siente. En esta misma investigación es dónde se siente la felicidad, qué se experimenta, qué piensas cuando entras en estados de felicidad. Los indicadores yo pienso que es un tema que apenas estamos entrando en él, no se conocen realmente unos grandes indicadores. Lo que se habla es de estados de satisfacción para hablar desde el tema de la economía y es de estados de sensaciones para hablar desde estados, desde la experiencia del ser para la felicidad. Jordi, ¿qué prácticas, qué tipo de hábitos debo yo construir para ser feliz? Es una gran pregunta, Juan. La verdad es que hacerse cargo de todas las experiencias que se viven adentro del cuerpo. La vida que te ocurre a ti, la vida que nos ocurre, ocurre de aquí para adentro. Entonces debo hacerme cargo de experimentar la mayor cantidad de sensaciones de bienestar. Es importante entender que los seres humanos permanentemente experimentamos o sensaciones de bienestar o sensaciones de malestar. Cuando te levantaste esta mañana experimentaste una sensación de malestar o bienestar. Al saludar esta mañana o en cualquier momento experimentas una sensación de malestar o bienestar. En cualquier acto experimentas una sensación de malestar o bienestar. Lo importante es hacerte cargo de que la mayor cantidad de sensaciones de bienestar sean las que te lleguen a tu vida. Ese es uno de los caminos de felicidad. Ahora, ahí hay un universo gigante porque el tema del pensamiento y una de las razones para experimentar la felicidad es aceptar todo tal cual es. El juzgamiento y el juicio no hacen parte de la felicidad. Precisamente atan a la no felicidad. Bueno, y hay otro tipo de prácticas que tienen que ver con el cuerpo, con la mente, con el espíritu que también son muy provechosas. Me refiero, por ejemplo, a cultivar el hacer el ejercicio, en el tema de la mente, la meditación, mindfulness. Hablemos de eso, Jorge. Sin lugar a dudas, hacerse cargo del cuerpo, de la mente y del espíritu es parte de la felicidad. Y yo pienso que hay una cosa que es más importante aún, Juan, es que realmente estemos haciendo una construcción del ser humano que yo quiero ser. Si yo hago una construcción del ser humano que quiero ser, estoy motivado para pensar como quiero, hacer con mi cuerpo lo que quiero y tener los momentos de descanso que quiero. Hablar de cosas que son muy importantes, el tema de la meditación o un estado interior de conciencia, hacerse cargo de momentos de silencio, es supremamente importante. Otra de las cosas es escuchar todo el entorno porque todo tiene la razón desde la postura de la que nos habla, tanto un ser humano como una planta o cualquier situación del universo, ¿cierto? Es muy importante el entendimiento y la conexión con un todo. Es importante además entender, Juan, que hoy es un día menos de vida. Hoy es un día más cerca del momento final. ¿Cómo o cómo quieres vivir o qué construcción estás haciendo como quieres vivir? Es como lo más importante, hacerte cargo de que realmente eres el creador de tu experiencia de vida. ¿Qué estás haciendo hoy para crear esa experiencia? Jordi, de verdad que muchísimas gracias por transmitirnos esa información tan interesante. Con mucho amor y para ustedes aquí en Negocios en tu Mundo, espero volverlos a ver próximamente. Muy bien, estén Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.